oye el trabajo de la familia en diferentes lugares en diferentes comunidades en diferentes estados de sur carolina y en otros estados también también transmitir luís chapín luís chapín gt en que van pasarlo mejor pues un cordial saludo a toda la familia que en diferentes lugares lugares de cáncer lugar en nebraska y en otros estados como en texas en diferentes lugares del mundo que quieren ver video pues algo algo bonito pues porque tengan que pasar este convivencia con familia con familia que se se van a transmitir en vivo y en directo vayan a la página luís chapín gt y aquí está el sobrino hendry va a poner una music que va a hacer que va a hacer no necesitas eso gracias entonces cobrar que jugada puede ser y el dueño de la página luis chapín gt está en vacaciones hola 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 vacaciones están acusados entonces pueden transmitir este pequeño video mira este juego es divertir es divertir ah 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 ha ah 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí están todas las familias aquí están todos los invitados apenas están llegando algunos aquí están mira a ver aquí está todo aquí está Cheche aquí está Cheche aquí está Cheche Cristi aquí está Victor aquí está Cheche aquí está Cheche lo conoces Cheche aquí está otra fogata aquí está otro calentando aquí están las primas todas las primas que ven este video que se encuentran por Nebraska y que se encuentran en Georgia Alabama Georgia y en otros lugares aquí está la prima Sheila un saludo cordial Sheila para YouTube el YouTube Luis Chapin GT en esta página que estamos transmitiendo y aquí está el patrón mira así es amigos así es aquí estamos esperando todos los niños están divirtiendo un rato saludos a todos un saludo para toda la familia que ven este video también supuestamente supuestamente van a ramar pero la mayoría un saludo y entonces pues aquí vuelo aquí vuelvo a un video de la página de Luis Chapin GT de Luis Chapin GT estamos pasando todo lo mejor gracias a Dios pues el tiempo ahorita pues está bien está bien precioso pues porque como no hay no hay frío pues normalmente siempre siempre hacía cada año siempre hacía frío pero ahora no ahora todo bien pues gracias a Dios Mateo se Dios los cuatro juntas los cuatro invitados y con las que cobran para jugar y con la familia para adentro también y que están que van a descansar y que van a descansar y que van a descansar mira aquí está el cuñado Tomás la familia que ven este este video aquí está la familia toda la familia completa los dos están aquí sentados lo están pasando muy bien a todo dar ahí está el árbol navideño todo está lleno de regalos el Santo Claus dijo que trajo muchos regalos este año ahí están los ahí están los sobrinos familia que ven este video en diferentes lugares esta es la página el que quiere ver este que sigue la página de Luis Chapin GT ahí están ahí están la sobrina ahí está el que mira el marido por allá por el liberal salud 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 no acá está la cuando lo vean, siguen viendo este video de Luis Chapin GT para que sus seguidores van creciendo ponle like, el que le guste, el que no le gusta también ponle like aquí está el niño dios mira a ver ya se levantó no, esta sugenida si, la ucina, el que no le gusta como si hu recuerda cero la tarjeta te amo es que si hu no si hu no este video pues aquí lo estamos pasando a lo mejor aquí salgo yo también afuera aunque no miren tanto el vídeo porque como es de noche aquí como aquí aquí afuera casi hay pocas luces por eso casi no se miren y aquí está fuera también los jovencitos ellos apenas están creciendo y nosotros ya vamos con la música del no